¡Ya! ¡Mora no está! ¡Dame de comer! ¡Mora se fue! ¡Que me diste comer! ¡Mora se va! ¡Y Mora se fue! ¿Cómo? ¡Discúlpame! ¡Dani pasó por aquí! ¿Lo viste? ¡No! ¡Yo no vi nada! Bueno... Mira, te preparé esto. Pastel. Una sopita deliciosa. ¿Cómo me vas a preparar pastel en la mañana? ¡Estamos desayunando! ¡Fancra! Bueno, entonces, tómate este caldito. Este caldito sí es nutritivo. ¿Cómo que esto es caldito? ¡No! ¡Es desayuno! ¡Quiero me sellar con mi leche! ¡En mi país! ¡En mi país un buen desayuno es caldo! ¡Chocolate! ¿Ves eso? Aguanta que... ¿Por qué? ¡Morita! ¡Yo te dije que no trajera a los gatitos en la esquina, minsa! Yo digo que los... ¡Está lloviendo de arriba! ¡Exacto! ¡Hazlo desaparecer! ¡Por favor, todos! ¡Que nos va a dar un lag tremendo! ¡Por tantos...! ¡Hazlo desaparecer! ¡Saca tu magia, abuelo! ¡Ok! ¡Ya, pues sí, pues sí! ¡Pu! ¡No, no entendí qué hiciste, pero que desaparezca a todos! ¡Mátalos! ¡Con cariño y amor! ¡Ah, bueno! ¡Muchas gracias, señorita abuelita! Yo pensé que nunca me habías dicho... ¡A ver, espérate un momento! ¡Mire, este está bonito! ¡Ahíselo! ¡Y se adoptamos uno! ¡Te diría bonito adoptar uno, es verdad! ¡Pero no! ¡Ahorita no quiero! ¡Ahorita yo quiero desayunar! ¡Pancra, dame mi desayuno! ¡Pero ya te dije! ¡Un caldito de costilla! ¡Más un chocolatito! ¡Más un cafecito! ¡No! ¡Me vas a ma... ¿Qué? No entiendo Otra vez, espérate aquí un momentico que voy a resolver una cosa seria con Luis ¡Oye, Luis! ¡Ya te dije que no salgas! ¡Mencho! ¿Qué hiciste? ¿Es que era Luis? ¿Qué, Luis? Pues la planta, mira, aquí te la doy ¡Mira, te le doy eso! Muchas gracias, ahorita, amorita ¿Y esto qué hace? ¿Esto puedo ponerlo aquí? A ver... ¿Esto lo puedo poner aquí? Ahí, tío ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Eso es para que crezca! Para que crezca una plantita ¡Una planta, dices que te come! ¡Rar! ¿En serio? Sí, me siento raro ¿Y si? Mejor entramos un poquito... ¡Ay, sí, entra, entra! Porque yo me siento raro, me siento raro, me siento raro, sí ¡Mira! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Venga! campus ¡Ven pa' allá! 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 ¿Quién dijo eso? ¿Y aquí? ¿Y aquí qué? ¡Ay, joder madre! ¡Se está reproduciendo! ¡Se está reproduciendo! ¡Ay! 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 ¡Ya! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Aquí! ¡Aquí ya no! ¡Ya! ¡Váyanse! ¿Me das una espada, por favor, Pancra? Ahí está, te la lancé atrás. Muy bien. Ahí, ahí. ¡Mata! ¿Qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? ¡Saca toda esa plaga! ¡Saca toda esa plaga! ¡Adiós! ¡Plaga! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fuera! ¿Ese monstruo siga ahí? ¡Siga ahí! ¡Siga ahí, Pancra! ¡Siga ahí! ¡Oh, oh! ¿Y si le ponemos tenete? ¡No! ¡Mira cómo! ¡Mira miedo! ¡Aguanta! 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 ¡Yo sé cómo! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡No! ¡Ay, no, no, no! ¡Corre! ¡Recógenla! ¡Agué! ¡Pancra! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, morita! ¡Apúrate! 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 ¡Ya no vamos a poder entrar a nuestra casa! ¡Bueno! ¡No importa! ¡Yo lucho contra él! ¡Yo lucho contra él! ¡Yo lucho! ¡Muere! 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 ¡No muere! ¡No muere! ¡No muere! ¡No muere! ¡Ya muere! ¡Ya muere! ¡Pancra! ¡Venga, ayúdame! ¡Mátalo! 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 ¡Ven, morita! ¡No! ¡Lo estoy matando! ¡Lo estoy matando! ¡Lo estoy matando! ¡No me hace nada! ¡Mira! ¡Mira! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡No! ¡No! ¡Lo mataste! ¡Qué agresiva! ¿Gurita? ¿Mora? Lo maté. ¡Entra! ¡Maca! No voy a caer en tus juegos. ¡Está bien! ¡Ya no salgas si no quieres! Pero, ¿qué fue eso? Todo eso fue muy raro. ¿A dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Estoy escondiendo que viene. Ahí viene. Te ayudo a esconder. ¡No! ¡Morita! 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 ¿Qué te pasó, Morita? Casi congelado ahí. No aparezcas más. ¡Ahí! No, tú tienes ese poder, pero yo tengo otro mejor. Mira, ¿quieres ver? No, yo quiero saber quién es el que nos está poniendo todo esto y nos está espiando todo el rato. ¿Qué? ¡Oh, oh! Escuché algo. Escuché algo afuera. ¿Lo escuchaste? Sí, aquí afuera. ¿Dónde? Es un demonio. Pero yo no lo veo. ¡Actívense! Todo aquel que se acerque, Morita, le voy a echar esto encima. Toma. ¿Y eso qué fue? ¡No! ¿Qué haces, Danny? ¡Ahí está! ¡Mátelo! ¡Afuera! ¡Ya! ¡Basta! ¿Qué hacen? Quiero que oprimí el botón y corre. ¡No, no, 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 no! ¡Cógelo aquí! ¡Ahí está! ¡Me niego! ¡Ataca! ¡Qué están haciendo! ¡Ya basta! ¡Cálmense! ¡Estoy free! ¡No! ¡Es un ratón! ¡Morita me está persiguiendo! ¡Ya! ¿Tú eres el que nos está tirando todo esto y nos está espiando? No. Fue el abuelo. Entonces vete. Chao. Vámonos, abuelo. Sí, no tengo que esconderse. ¡Chusma! 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 Sí, chusma, chusma. ¡Ya no te sale! ¡Entra! ¡Entra, viejo! ¡No! ¡Ya déjase! ¡Danny! ¡Danny! ¡Tengo mucho frío! ¡Está todo tonto, Pancra! ¡No trapa! ¡Sí! ¡Está bien tonto! ¡No man trapa! ¡No coge a mí! ¡Ay! ¡Me coge los té mientras saltó! ¡Cómo se suposiste! ¡No! ¡No! ¡Déjame! 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 ¡Está un reto 24 horas viéndote! ¡Ay! ¿Qué reto? ¿De qué estás hablando? ¡24 horas viéndote! ¿Para qué? ¿Para qué me estás espiando? ¡Veite! ¡No! ¡Mala! ¡Mala! ¡Congélate! ¡Chau! ¡Ya! ¡Ya! ¡Danny! ¡Congélate! ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡Congélate! ¡Ay! ¡Ya no puedo congelarte! ¡Ay! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando aquí? ¡Uy! ¡No! ¡No se te puede tirar! ¡Tramposo! ¡Empieces! ¡Uy! ¡Uy! ¡No empieces! ¡Mejor dime por qué! ¡Por qué estabas espiándonos! Escucha, 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 escucha. ¿Cuánto apuestas a que puedo hacer un 24 horas espiándolos a ustedes? A ti y a Pank? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vas a hacer eso? Sí, porque a mí... ¿Y por qué no? Ese es el dilema. ¡No! ¡No! ¡Gélate como se congeló el corazón de ella cuando no te amó! ¡Lo dudo! ¡No! ¡Ah! Ya, sí pude yo. No, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Para qué te descongelares, mija? Estabas tenías mucho frío. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Cómo fue que hiciste? Sí, tonto. ¿Sabes qué es esto? No, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Lo pongo? A ver. Espérate, bolita. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Puérate! ¡Cállate, cállate, cállate! ¿What? Listo. Le sobe la pancita. ¿Qué? ¡Ahora sí! Cuiden. ¡Ay, pancita! Su comida, chicos. Nos está despillando todo el rato y nos está poniendo cosas. Está... Está siendo muy molestoso. Es verdad. Para mí, que quiere algo contigo, Morita, porque eres un minso. ¿Qué? ¿Qué? ¡Aquí! ¡Corre! 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 ¡Mátalos, mátalos! ¡Ahí! ¡Se está muriendo! ¡Dale, dale! ¡Con todo, con todo! ¡Que no te peguen! ¡Eso! ¡Aquí! ¡Empújalos a la lava! ¡Empújalos! ¡Coti, Coti, Coti! ¡Eso! ¡Mátalos! 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 ¡Otro, otro! ¡Muy bien! ¡Basta, basta! ¿Qué es esto? ¡Somos iguales, Morita! ¡La misma sonrisa! ¡Me pongo esto! ¡Ahí! ¡Ahora te eres narizón! ¡No, eres narizón! ¡Eres narizón! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tome el poder! ¡Esto es culpa de Dani! ¡Yo estoy segura que es Dani! ¡El poder! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ya! Si viste, soy poderoso. ¡Tengo un corazón! ¡Ya no más! ¡Por favor! ¡Oh, no! ¡Ole piso ahí! ¡Ya! ¡Ya basta! ¡Oh, no, Morita! ¡Basta! ¡Jijijij! ¡Aquí! ¿Qué? ¡Mira! ¡Oh, no! ¡Este no puede desaparecer! ¡Este no desaparece! ¿Cómo era que desaparecía? ¡Ya! ¡Desapareció! ¡Bueno! ¡Ay! ¿Qué se hizo? ¡A ver! ¡Ah! ¡Lo quieres, Morita! ¡Desaparece a todos los monstruos! ¡Es un desaparece monstruo! ¡A ver, desaparecete! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Este está! ¡Desaparecelo! ¡Desaparecelo! ¡Puérate! ¡Puérate! ¡No puede! ¡Ahí está! ¡Ah! ¿Viste que desaparece monstruos? ¡Es muy poderosa esa arma! ¡Mucho cuidado! ¡Ay no! ¡Puérate! ¡Ya! 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 ¡Dani! ¡Desaparecelo! ¡Pero ¿dónde está? ¡Ay no! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¿Dónde? ¡Ya! ¡Es algo invisible! ¡Ya! ¡Ya lo desapareciste! ¡Lo desapareciste! ¡Ere una crack! ¡Ere una minsa! ¿Dónde está Dani? ¡Congélate! ¡Ya! ¡Dani! ¡Aparece! ¡Ven acá! ¡Dani! ¡Aparece! ¡Ya deja de espiarnos y ponernos tantas cosas! ¡Que nos vamos a enojar contigo! ¡Y te vamos a botar! ¡Dani! ¡Pancra! ¡No está Dani! ¡Pancra! ¡Aquí está! ¡No! ¡Pancra! ¡Ayuda! ¡Pancra! ¡Vi que tú mismo rompiste el hueco y te tiraste! ¡No hay lógica en eso! ¡Sal de ahí! ¡Ponle piso! ¡Ponle piso! ¡Que le pongas piso! ¡Ya! ¡No! ¡Ven acá, Dani! ¿Qué pasó aquí? ¡Tenemos que hablar seriamente! ¡Dani! ¡Ven acá, mírame! ¡Dani! ¡No, morita! ¡Por favor! ¡No! Y así, chicos, es como terminamos y no completa su reto de matarnos a todos. ¡Adiós! ¡Like y suscríbanse! ¡Suscríbete al canal!